Vamos a hablar de un tema que preocupa bastante, sobre todo desde un comunicado que sacaron desde el Sindicato de Trabajadores Municipales sobre el tema de la desregularización de IOMA, un proyecto que enviaron desde La Libertad Avanza sobre este tema. Tengo en el piso a Mariana Monteni, ella es miembro del directorio de IOMA, a Mauricio Quinteros de Judiciales y a Facundo Camilo, justamente del Sindicato de Municipales de aquí, de Junín, para hablar un poco sobre este tema. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, Facundo, voy a empezar por vos que sos de municipales, quiero que ampliar un poco más sobre este tema y sobre todo especificar sobre este comunicado que salió en el día de ayer. Bueno, como bien comentaste vos, Ornela, estamos en una situación en particular, los municipales, que no puede ser ajena al resto de los gremios. Si bien en esta ocasión nos toca a nosotros, entendemos que el ideal va bien vinculado para todo el resto de los trabajadores y sacamos un comunicado exactamente donde dejamos bien clara nuestra postura, que rechazamos lo que plantea el proyecto de ordenanza de los concejales de la Libertad Avanza. Y bueno, hoy tuvimos una reunión y hemos tenido varias situaciones donde hemos dejado de manifiesto nuestra postura respecto del tema. Si bien supe que ayer, y todos lo vimos en CUNIN, estuvo el concejal Pablo Petralia en el canal y manifestó algunas, hizo declaraciones que coinciden en varios conceptos. Hoy tuvimos la oportunidad de dejarlo bien plasmado en la reunión que tuvimos con Mariana y bueno, de ahí surgió la posibilidad de venir a manifestarlo públicamente al canal. Bien, bueno, justamente iba a preguntar, reunión, quienes estuvieron presentes en esa reunión para entender un poco más. En la reunión de hoy, bueno, fue convocado básicamente para todos los gremios que integramos el Consejo Consultivo Gremial de IOMA y bueno, hemos dejado en manifiesto la postura, digamos, en esta reunión. Son diferentes gremios que no puedo decir acabadamente cuáles fueron todos los que participaron. Son muchos. Claro. Son muchos. Son muchos. Bien. Mariana, bueno, cortense un poco. Sí, bueno, yo como vocal docente en el directorio y representando a un colectivo de trabajadores y trabajadoras es una tarea que hago cada vez que puedo de visitar las regiones para entrar en contacto con las personas afiliadas, saber cuál es la problemática en relación a las prestaciones. Y bueno, tenía previsto este viaje a Junín y sabiendo, digamos, todo lo que había generado la presentación de este proyecto de ordenanza desde el SUTEBA, yo pertenezco al sindicato SUTEBA, hicimos una convocatoria abierta a los compañeros y compañeras de los sindicatos del Estado, que son los que tenemos IOMA por obra social, para poder un poco debatir este proyecto que no, vamos a decir, no es el primer proyecto que aparece, no es el primer municipio que intenta hacer esto que claramente es inconstitucional, o sea, no tiene un marco legal para poder avanzar sobre esto, eso en principio. Y por otro lado hay un montón de otras razones que no sé si las vamos a poder explicitar. Si querés mencionar algunas, no sé si todas por una cuestión de tiempo, pero algunas tal vez las principales. No, sí, básicamente nosotros lo que planteamos y todos sabemos los que estamos afiliados a la obra social y los que no también creo, que la obra social IOMA es una obra social cuyo, digamos, lo que lo rige, la rige la obra social es su carácter profundamente solidario, es decir, todos los trabajadores y trabajadoras del Estado aportamos un porcentaje de nuestro sueldo según lo que ganamos, pero a la hora de recibir las prestaciones recibimos todos lo que necesitamos. No es que el que aporta más tiene alguna otra cobertura diferenciada, sino que todos recibimos lo mismo. En ese sentido creemos que es una trampa, es muy engañoso plantear que los compañeros y compañeras municipales con el aporte que hacen al IOMA, con ese mismo aporte, disponiendo de ese aporte, pudieran garantizarse una cobertura mejor que la de IOMA, que digamos, que más allá de los problemas que existen reales, y hoy estuvimos trabajando bastante sobre eso, es una obra social que tiene una cobertura en toda la provincia, es amplia la cobertura y bueno, tenemos que seguir trabajando para que esos problemas que existen se resuelvan, pero de ninguna manera creo que es muy honesto plantear que saliendo de la obra social o disponiendo de su aporte van a conseguir una cobertura mejor. Digo, en principio es deshonesto plantear eso y lo digo en esos términos porque es así. Bueno, pero fue una de las propuestas de campaña del presidente Milley, o sea, yo creo que están yendo por el camino propuesto, desde hace cuánto ya, desde antes de junio, digamos. Van por ese camino. Sí. Bien, bueno, van por todo, digamos. Sí, tal cual. Mauricio. Sí, nosotros cuando conocimos que había ingresado el proyecto de la Libertad Avanza sobre derogar las ordenanzas, todas las ordenanzas que tuvieran incumbencias sobre la obligatoriedad que según ellos crea desigualdad, para nosotros es al revés, para desvincular a los empleados municipales del IOMA, coincidimos todos los que estamos en el Consejo Consultivo Gremial de la región Junín, que incluso ya teníamos una postura adoptada cuando ocurrió el caso de San Nicolás. pedimos tres audiencias, una audiencia al bloque de la Libertad Avanza, otra audiencia a cada uno de los otros dos bloques, de Unión por la Patria y de Junto por el Cambio. El que primero respondió fue el de la Libertad Avanza, que lo que pedíamos ahí era que nos explicaran los fundamentos y las consideraciones sobre las cuales o las razones por las que habían presentado el proyecto. Acá partimos de dos concepciones completamente distintas. Como decía Mariana, la concepción de la solidaridad, que es la nuestra, la que nosotros defendemos, apoyamos y defendemos, que trae consigo la igualdad. Y esa igualdad es justamente la que manifestaba, que es el aporte nuestro es en base a un porcentaje del salario. El monto es distinto, porque no todos los salarios son iguales, y sin embargo la prestación es exactamente la misma para todos. Entonces eso crea una igualdad. Y el modelo que pretenden ellos es un modelo individualista, o el que persiguen ellos es un modelo netamente individualista, porque lo que planteaban era que había una desigualdad porque el que más tiene estaba obligado a estar ahí y no se podía ir a pesar de que podía pagar otra cobertura. Sin importarles, a lo mejor, que la base de la pirámide y el estrato intermedio de la pirámide salarial de los empleados municipales no les va a permitir trasladarse o tener otra cobertura, menos que menos una prepaga, ir a una prepaga. Entonces eso está condicionado a una cuestión económica, ya de origen. Entonces eso quiere decir que tiene un vicio de origen. La ordenanza no cumple con lo que ellos dicen, esa pregonada libertad. ¿Por qué? Porque esa libertad no la pueden ejercer todos los empleados municipales. Entonces ahí hay una falla. Eso es lo que nosotros marcamos. Y obviamente refrendamos el carácter solidario y igualitario que realmente la igualdad es lo único que va a garantizar la libertad porque si tenemos una desigualdad no se puede garantizar esa libertad. Exactamente. Van a tener reunión con los ediles de Libertad Avanza. ¿La pidieron? ¿Están esperando que lo llamen? Sí, en realidad como expresaba Mauricio recién, desde el Consejo Consultivo se pidieron las audiencias a los diferentes bloques, los presidentes de los bloques. Y tengo que hacer un parrafito aparte, si sé que los tiempos son agotados, pero nosotros no participamos de esa reunión que se dio, esa primera reunión del Consejo Consultivo con los ediles. En primera medida porque no son ingenuos y convocaron a una reunión, a esta reunión dieron la audiencia precisamente y casualmente, entre comillas, el día que nosotros estábamos cerrando paritarias. No cerrando, pero tratando de cerrar las paritarias, por lo cual no nos pudimos hacer presente en esa reunión. Pero básicamente quiero dejar en claro esta situación que plantea Mauricio, que los concejales proponen de la Libertad Avanza un proyecto donde quieren garantizar la libertad de elección y nosotros estamos convencidos que si no hay condiciones de igualdad, no hay libertad que valga. ¿Se entiende? Si no estamos en una condición económica o cualquiera fuese la condición de igualdad, no podemos garantizar una libertad de elección. Por lo cual, este modelo solidario que plantea o que estamos con el modelo de IOMA, nos garantiza a todos los empleados municipales, a todos los empleados del Estado que tenemos IOMA, que tanto en nuestra ciudad, para ser directos, el intendente tiene un salario que no es el mismo que el que tiene un empleado que trabaja en espacios verdes o cualquiera fuese su revestimiento. Ese porcentaje nos garantiza que tengamos la misma cobertura pese a que no sea el mismo monto de aporte. Si queremos sacar este modelo y poner un modelo individualista como el que comentaba Mauricio recién, no nos va a garantizar la igualdad al momento de las prestaciones. Por lo cual, los municipales tenemos que ser conscientes que tenemos que defender a rajatabla, pese a todas las deficiencias y las cosas que se le puedan criticar a la obra social IOMA, pese a esa deficiencia, nos garantiza la igualdad al momento de la cobertura, sin importar el aporte que hagamos. Y tenemos que tener en cuenta que no solamente se la garantiza al empleado, sino que además a nuestro grupo familiar también.